Pero bueno, esto es un análisis visual de esos datos y eso que tiene que ver con la analítica geovisual, que es el siguiente concepto que definimos. Pues la analítica geovisual une un poco estos dos conceptos de geovisualización y de analítica visual, en el cual tratamos de considerar la visualización en el espacio y en el tiempo. Entonces, sería útil saber que hay estaciones que me están dando un valor alto y otras que tienen un valor bajo. Entonces, tú podrías intentar modificar el estilo de estos puntitos para que me regrese el valor asociado a esta cuenta que tiene aquí. Y las que tengan un valor de 0 o menos 99, pues que se pinten en negro, como está puesto en esta leyenda, que está el 0 o está en negro. ¿Sale? Si hacen los ejercicios con otros datos, por favor, sí, envíenmelo. Mándenme una liga o manden un mensaje o algo así, pero sí, seguro me encantaría ver qué tipo de cosas se les pueden ocurrir y otros ejercicios que puedan derivarse desde este. Estaría súper bien.